y esta vez nos encontramos en la serie de reelecla muchachos y empezamos desde el capítulo anterior bueno no exactamente pero en el capítulo anterior muchachos estábamos en la nieve en las nieves escondidas muchachos encontrados bastantes huesos de dragón nos los trajimos para la casa con bastante luz que también me lo traje para mi hogar muchachos pero el día de hoy pues se preguntarán por qué ya está en su casa no decidí venir a mi casa muchachos a ordenar un poquito los cofres ordena absolutamente todos los cofres como ven por acá está mi fiel amigo zombi zombisito 1 y mi fiel amigo zombisito 2 muchachos que van a cuidar la puerta de cualquier brigón que entre por acá y me intenté asesinar también deje por acá las armaduras los escudos y de hecho le quiero poner una armadura de lobo a mí a mi lobo ya van ya les voy a decir por qué por acá ordené toda la madera por acá todas las armas por acá toda la comida que tengo bastante por acá tendría ser todos los cosas externas como del mod muchachos se podría decir cosas que han dropeado todos los mobs que asesinaron por acá tenemos cositas de curación que por ahora no hay nada las frutas de curación me las voy a llevar para ir mejorando por por acá pues como ven ahí abajo hice algo muchachos por acá ahorita guardé todos los libros y por acá en el medio todo lo de nerd muchachos por acá cositas varias como discos monturas etiquetas manuscritos y varias frutas extrañas muchachos por acá guardé todas las cosas que podría ser un daño potencial para alguna dan yo no para mí mismo por acá todo el tema de las ganzúas muchachos candados que me ha robado y por acá muchachos todos los huesos de dragón que he conseguido a lo largo de la aventura además del anillo y eso que ven por acá que de hecho muchachos no sé si me alcance a ver ponerme a ver voy a hacer a no es que para eso necesito redstone no tengo redstone verdad no solamente tengo de redstone no es que quería hacer un anillo de velocidad pero pues bueno no le puedo hacer nada a la verdad ok muchachos ya después de mostrarles ah bueno y esta zona de acá abajo muchachos que la acabé de hacer acá con barriles ustedes se preguntarán para qué pues por ahora almacenó solamente cositas de construcción muchas cositas que no sabía muy bien dónde guardar y ya no tenía espacio así que hice este espacio provisional le puse dos escaleras por acá y me parece que quedó bastante bastante bonito así que bueno muchas vamos a seguir le vamos a poner mi armadura al lobo al se preguntarán por qué porque mientras en este transcurso muchas que yo estaba ordenando mis cosas como ven ahí en el chat me aparecieron como cinco mil acontecimientos históricos en el relacrán muchos ya me pasaron demasiadas cosas apareció un bicho me mató apareció otro bicho me mató como están viendo acá me mató un rey ver un jengu y me asesinó y después descubrí un great acá llegó llegó uno entró a mi casa me asesinó a cada uno estaba en la puerta muchachos me estaba disparando algunas flechas y logró asesinarme muchachos pero bueno ahí luego me salió un bicho sote muchachos que ustedes lo encuentran por acá esto me salió esta cosa muchachos yo asesiné al benju este al benji hengu al ejemplo este muchacho era de nivel 2 y yo bueno está bien lo asesiné porque me asesinó y luego me salió este bicho después de asesinar estos muchachos y como que el bicho salió bugeado y salió acá y yo y aleluya me salvé y estaba viendo como el bicho pues se moría y el bicho explotó de la nada muchachos y me destruyó media torre y fue básicamente lo que pasó muchachos pues no puede grabar nada o sea no es que no haya podido sino que no estaba grabando está ordenando el tema de los cofres está ordenando un poquito tema inventario y no bueno no había pertinente grabar eso hasta que pasó eso vamos a ponerle la armadura al lobo muchachos y tenemos el lobo mayor ahí están pero el lobo mayor rápido le tomó la miniatura cuando me esté mirando para el lado ajá esa vaina qué fotogénico que eres pequeño perrito uy esperen que epa epa ay rayos que me empiece a mirar exacto ahí está ahí está creo que ya tenemos miniatura muchachos lobito de guerra ok muchachos y vamos a seguir entonces vamos a ir al lugar donde estábamos antes que es bastante fácil de hacer no sin antes muchachos llevarnos el hierro porque cuando me atesinaron perdí mi cantimplora y perdí mi pico sí señores perdí mi cantimplora y perdí mi pico por lo que me había obligado a bueno me veo obligado a hacer otro pico muchachos y también bueno me faltó uno y también muchachos me veo obligado a y me acabaron los palos vea pues pues se me bajaron los palos o si no me lo esperaba muchachos con lado a no tengo lado aunque la o hui 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 ahí está listo hacemos unos palongos por acá estoy ciego ahí están los palos a bueno muchos y mientras están ordenando encontré esto el beso ver que si ustedes se preguntan para que es el beso ver a muchos esto simplemente se pone para acá y me da 33 de velocidad parece digues pick bueno no sé qué es digues pick pero me ha digues pick y además de esto muchachos me hay muy bueno me hace inmune al veneno muchachos que es lo que necesito hacerme inmune al veneno por si alguna bruja o algún bicho raro que me veneno me intenta asesinar muchas así me puedo salvar me hago el pico muchachos a ver que no me salió con nada malo el pico no me salió hasta ahora con nada malo así que bueno ya podemos ir con nuestra aventura ninja muchachos nos llevamos las antorchas porque la necesito bueno esas antorchas de hecho no deberían ir acá pero bueno muchachos vamos a ir con nuestra aventura vamos rápidamente muchos a la dungeon desde o lejamos el capítulo anterior vamos a ir a lo que era un poco a ver qué tal si pudiera lo que algo de pronto muchachos no creo que para lo tierna porque como les digo está totalmente resguardados tiene esqueletos de diversos esa vaina básicamente tiene de todo muchas por lo que podemos morir bastante bastante fácil estamos acá esto quedaba tal que por allá no no queda por acá no queda por allá muchachos quedaba cruzando esta montañita tengo panes porque tenía trigo en el cofre muchachos y bueno ya vamos absolutamente chetados diría yo más o menos chetados voy a intentar subir los niveles de experiencia que me son pertinentes muchachos sí que me son pertinentes para seguir avanzando dentro de la cáncer para utilizar ustedes se preguntarán que para utilizar muchachos el ataque 1 para utilizar mining bueno para utilizar las herramientas de diamante y la armadura de diamante un chato que ya tengo herramientas de diamante y pues me interesa utilizar las claramente las todas pues me interesa utilizarla el pico claramente me interesa utilizarlo en general todo me interesa utilizarla muchachos y si no tengo niveles de experiencia no puedo mejorar eso puede ser la muerte soy consciente de ello porque allá hay muchísimos bichos que están bastante 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 chetaditos muchachos que tener hay que tener bastante cuidado bastante cautela qué es eso de allá de un spawner ahí arriba y me está diciendo ven acá que su nivel de experiencia gratis literalmente me está diciendo eso es poner de ahí arriba bueno más que todo no me da buena espina pero me está llamando porque me está diciendo que son niveles de experiencia gratis así que voy rápidamente antes de que se genere algún bicho raro allá arriba que no creo bueno creo que se generan bichos raros allá arriba intentaré destruir los que están ahí adentro no prometo nada claramente pero lo intentaré uy por ejemplo acá miren muchachos este exponer está regalado uy no están los vindicadores y guider esqueletos muchachos no puede haber peor combinación que están miren y una máquina avanzada de que se generaba acá las banshee son las que se generan hasta más de los rayos ahí la veo me intento pegar fuera 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 ok esto generaban what what argus no empezamos bien y por qué no es muy peligrosa me deletivo muchachos argus nada me la puedo creer empezamos bien bueno no tenía muchas cosas así como la interperia vamos a recuperar nuestro inventario y nos vamos a ir corriendo de allá pensé que de pronto iba a poder romper algún spawner pero no me asesinó un argus que es un argus me preguntarán ustedes no tengo ni la menor idea de qué carayos puede llegar a ser un argus muchachos decía algo como de un dragón o algo así no es que me decía no no tengo ni idea que es un argus como que me cogió me soltó y no la verdad no sé muy bien qué pasó mucho lamento decepcionarnos pero creo que esta danza será para después cuando tenga armadura de dragón o algo porque ahorita como estoy bueno actualmente me están dando una paliza impresionante así que voy a recoger mis cosas no debieron salir volando muy lejos o es lo que yo supongo muchachos así que vamos rápido y ese bicho y ese bicho es el argus muchachos y yo la veo como complicada para recuperar mis cosas muchachos porque eso es lo que genera eso de allá muchachos o sea son como defensas externas porque si por si yo me intento saltar de pronto una parte de esto y un arquero el arquero cálmese cálmese a ver la banshee saben cuál es el truco muchachos no perderle los ojos de encima fuera a perder de los ojos de encima pero avance para acá el rival para mí muere muertes de sufrir el sufrimiento cuidado 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 pero no pero no pero no pero la señora la señora de mí la gente de mi señora hay que tener seis muchachos ahí está bueno estamos rápido recuperamos nuestras cosas y nos largamos de hasta muchachos larguemos de acá antes de que aparezca otra banshee o un bicho de estos y me di una paliza ella me la dieron claramente uy el ojo de una banshee tengo what mío 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 porque tengo tan poquitas cosas muchachos o sea siento que la mitad de mis cosas se perdieron qué es eso de allá de arriba panes porque siento que la mitad de mis cosas se perdieron pero a ver a ver a ver a ver a ver a ver porque por qué si no me morena bueno no entendería por qué ah ok ok esas mis cosas creo que algunas cosas mías habrán caído allá adentro no estoy muy seguro ah bueno aunque yo no tenía mucho inventario no la cantimplora el atrás y la mochila voy a echar un vistazo por ahí adentro aunque no creo que haya nada la verdad la mochila de la mochila coge la mochila esto un vistazo por acá que no se te haya caído nada bribón no creo que se me haya caído nada la verdad bueno si se me cayó bueno si se perdió algo no me interesa me largo me largo de acá esa es una de las más difíciles que me encontraba muchas veces no definitivamente no tengo arco tengo esto tengo y si me faltan cosas si me faltan cosas aunque no están tan difíciles de conseguir las muchachos solamente es entrar y salir nada tan complicado la verdad para abajo solamente necesito echar un vistazo por acá zombies porque tal parece que este bicho me botó algunas cosas para adentro así que si me dejaran echar un vistazo rápidamente exacto estamos en la vaina hay cosas que estoy viendo como la posición de regal las antorchas y también lo que me da miedo es que puedo entrar puede entrar pero está en lo que me da miedo voy a quitar rápidamente lo que me da miedo muchachos que no se genere otro es muy arriesgado lo que estoy haciendo una banshee fuera ok una banshee un problema menos de dónde se generó ese bicho no lo sé muchachos la verdad no sabría decirles de dónde se generó va a quitar los spawners no veo mi cinturón me late que lo tire muchachos me late que mi cinturón estaba justamente acá y lo tiré a querer rayos y centellas antes de que se haga de noche pero nada mi cinturón es en el chat muchachos no lo veo por acá lo que sí veo son estos spawners que voy a quitar sumamente rápido no sé si otro bichón de ese género pero pues esto lo va a quitar fuera ahí está mi cinturón ese es mi cinturón no no este no es mi cinturón no no está muchachos a menos de que haya salió volando muy bien pero no está la recal por de mano está el cinturón bueno ni el cinturón será para después muchachos y alguien con las antorchas desaparecieron el blaster ya apareció el blaster bueno me estoy borrando pero no me apareció ni nada ahora que lo pienso no perdí mis antorchas acabaron de desaparecer es mi carácter vamos a hacer más antorchas cuántas antorchas no le hacen mal al body para iluminar esta zona y que no se me generen más bichos ay no necesito para aprender las rayos de las antorchas eran invaluables muchachos están no necesitan de nada aprender voy a madre y como hago para que se prendan ya no tengo para que se prendan muchachos rayos y centella a ver fuera este bicho no muchachos el cinturón es en el chat el cinturón ya desapareció totalmente la hoguera que tenía también estoy en la inmunda muchachos estoy en la inmunda y más inmunda voy a quitar ese spawner de allá como están viendo esto por aquí esto por aquí esto por aquí hay brujas lo cual me inquieta claramente pero pues quiero quitar esto de acá ya no veo porque también ah no dije la comida uy calmación calmación sé que tienes hambre pero calma a ver si veo un poquito muchachos ya no veía nada había todo blanco y negro creo que no no muchachos estoy en la inmunda ay dios zombie villager ay no destruí eso no muchachos no vale la pena o sea si era por mi cinturón quizás valía la pena pero mi cinturón pasó a mejor vida muchachos si me está persiguiendo un enano mi cinturón no ustedes están viendo la cantidad de chucheta vos que hay adentro muchachos no paso paso me hago mi hacha otra vez y me vuelvo a hacer también y ada puramente no había nada por acá creo que fue mi ilusión óptica me persiguen dos enanos muchachos me persiguen dos enanos mi peor pesadilla no pensé que fuera a perder es que no sé dónde salió ese muchachos o sea era un bicho muy chetado como para salir en esa dungeon bueno bastante raro que haya salido ese bicho ahí bastante mala suerte no lo voy a negar perdí mi cinturón F en el chat perdí la recal potion porque estaba ahí al final no pude bajar y también perdí el plaster o sea queden las mismas voy a utilizar el vendaje muchachos rápidamente ahí está vendaje me lo pongo epa listo ok vendaje me lo pongo ahí para que mi cuerpito se vaya recuperando y voy a hacer ah bueno saben que puedo hacerla mi misión para que no ah de hecho el plaster si lo recupere si no lo viene un argus muchachos lo que me intriga es saber que carayos es un argus no tengo ni idea de que es esta vaina zombie quemándose no mi cinturón lo extraño muchachos aunque si no estoy mal a ver no es que no hice cuerdas bueno ni modo a seguir investigando a ver que nos encontramos a ver si por examino encuentro alguna cuerda ok ah bueno saben que muchachos voy a mirar defense attack ataque lo va a subir ataque bueno ataque ya no se dejó subir más y es que ya para subir los niveles de experiencia que me quedan muchachos requiero de mucha de mucha experiencia eso es una casita bastante acogedora a ver y esta casita acogedora que se puede tiene un cofrecito con flechas menos mal no perdí esto y una armadura que no sirve por ahora un igloo vale un igloo vamos avanzando que no me encuentre cosas que me asesinen apenas me vean me da un gusto increíble la verdad uy si me asesinan apenas me vean pero esto muchachos puedo conseguir muchos niveles de experiencia de acá tengo la pala verdad tengo la pala puedo conseguir muchos niveles de experiencia de acá muchachos solamente tengo que quitarle el techo a los esqueletos y ya aunque solo es un spawner espere espere solo es un spawner así que vamos a asesinar al esqueleto está por acá ajá muere 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 listo ok esto es gratis literal experiencia gratuita acá no se genera ningún esqueletico más listo a menos de que me aparezca un ochetado justamente ya sería muy mala suerte pero no esos son niveles de experiencia totalmente gratuitos que bueno no puedo desperdiciar de ninguna manera muchachos a ver vamos a ver encontramos o bueno si salimos de este bioma nevado uy bueno ahí está ahí está este bribón muere muere es que necesito patas de conejo pero ninguno me da patas de conejo muchachos las patas de conejo están extintas están totalmente extintas acá me late que es una danción de la virgen santísima pero 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 como me gusta el riesgo y me gusta perder mis cosas me voy a meter ojalá no sea un adanjo ojalá sea como un pueblo violeta va quejo uy este violeta va quejo debe dar cositas interesantes a ver subamos muchachos me lleva una sirena una sirena no 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 fuera fuera bichos no me pegan dos hay muchas hay muchas no muchachos ayúdame no 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 fuera 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 bichos me largo me largo hay muchachos la primera vez que nos contamos con una sirena me largo yo tan solo quería ir al barco nada me dieron una paliza ay la virgen me encantará las sirenas a ver si puedo entrar al barco sin que me asesinen voy a pasar bastante lejos es que mi muñeco se controlaba solo muchachos mi muñeco se controlaba solo yo no lo podía controlar este bicho tenía vida propia mi muñequito literal fue como que como que le encantó la música muchachos a ver vamos a pasar alejados muchachos vamos a pasar alejaditos estos bichos nos asesinan que nos acercamos así que voy a intentar pasar lo más lejos posible a ver las sirenas de por sí las dejé bastante lejos si me pegan otra vez me matan por lo que debo tener cuidado listo ahí está listo ahora no me pueden atraer bueno no tan fácilmente hay bastante comida por acá me gusta por acá es un barquito el barco es que tengo tantas miniaturas acá muchachos no sé ni qué poner de miniaturas si las sirenas o el barco si se preguntan dónde está la tripulación yo creo que las sirenas ya ya hicieron de las suyas muchachos y se comieron toda la tripulación con cuidadito es que me da miedo salir es que miren esas bribonas por allá muchachos miren esas bribonas por allá miren no gracias no quiero ni salir muchachos me partieron las patas y mieron una señora la parisa que no olvidar en mi vida esto que será muchachos es que acá hay como algo escondido será que los creadores fueron a ver creo que con pico de hierro no me debería tardar mucho en picar esto va a ver que contiene esta vaina muchachos ya como por chismosear vamos a ver que contiene esta vaina y ya no sé qué miniatura poner si la del perro si la de la sirena si la de los piratas no muchachos creo que la pondré a medida que vayan pasando los capítulos creo que la pondré a medida que vayas pasando los capítulos hoy pondré la del barco mañana cuando salga pongo la de la sirena depende si no me encuentro nada más muchachos esto es así muchachos es pensar en la miniatura antes de que la miniatura llegue a ti hay que hacer que la miniatura tú tienes que hacer la miniatura no la miniatura llegar a ti bueno eso se picará algún día o qué eso se picará algún día muchachos es que pues no tengo pico de diamante y creo que ya voy bastante lejos con esta minería de la psiliana bueno voy a estar acá un minutico más picando esta cosa a ver si se pica yo creería que sí o sea no es tan duro o si o sea los con pico de diamante guerrario y centero se re dura esta cosa bueno ni modo dejémosla ahí muchachos luego miraré esos tesoros vamos a seguir mirando por acá abajo hay que tener cuidado porque hay unos huequitos por donde me puedo salir y que las sirenas vengan por mí muere 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 y muere ay madre no déjeme déjeme ok me están encantando las sirenas nuevamente muchachos hay que tener cuidado hay que tener cuidado uy 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 espere espere no me puedo acercar allá muchachos voy a ponerme acá delante a ver si la tripulación de pronto tuviera más cositas nuestra tripulación estaba pobre muchachos las sirenas se los comieron y tras del hecho les robaron las cosas muy mal entonces me alejo muchachos no sé cuánto tengo de protección contra el encanto de la sirena pero prefiero alejarme la verdad alejémoslo lo suficiente para que no nos asesigan a una distancia prudente bueno me voy a llevar toda esta comida ya que estamos muchachos me voy a llevar toda esta comida para que no sé sé que al final la voy a terminar botando por el camino muchachos pero pues bueno y jude madre me acabé de partir las patas ¿sabes? mira pudo morir ahí ¡Dios! ¿y toda esta comida? voy a poner barco con comida y también mi posible muerte add marker eh comida comida y ponemos por acá esto dony voy a sacar ¿saben para qué voy a sacar esto muchachos? ahí está listo tomo coordenadas por si las moscas aunque pues ya sé donde estoy pero pues bueno por si acaso yo escucho una bruja y me da miedo que me asesine no sé dónde rayos está la bruja uy ¿qué pasó ahí? no me la vio vámonos vámonos no vámonos de acá muchachos esto definitivamente es peligrosísimo tengo muy poquita vida creo que me voy a volver a mi casa muchachos creo que sí o sí me voy a volver a mi casa estoy en la inmunda me rompieron todo muchachos me rompieron todas esas sirenas uy no muchachos ok ah tengo el placer muchachos esto me ayuda esto del placer me ayuda re harto placer 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 ahí está gracias el placer al menos me ayuda a sobrevivir un poquito mientras que encuentro nada o me devuelvo a mi último lugar luego vendré con los shaders muchachos tomaré la miniatura y la sacaré de para acá para el canal pero por ahora creo que una retirada a tiempo es mejor que una muerte segura muchachos una retirada a tiempo es mejor que una muerte segura así que vámonos si no es por morirnos de hipotermia ya que no tenemos todas las piezas de de qué de bueno de esta armadura de lana muchachos si no es por hipotermia nos podemos morir por las sirenas que la verdad si les soy totalmente sincero yo no me esperaba esas sirenas para nada muchachos o sea a mi se me olvidaba que dentro de rlcraft existían las sirenas muchachos si no sabían que estaban dentro del mod si les estoy sincero muchachos pero eso de las sirenas lo complica un poquito más todo bueno no no complica si no me acerco a las sirenas pues no me asesinan pero si lo complica un poquito más uy complica varias cositas what ustedes vieron un hombre es que me gusta arreglarme muchas veces acabé de ver un bicho super mamadísimo acá pero no sé muy bien qué es y me gustaría chismos a ver si es pie grande o algo pie grande eres tú pie grande pie grande un castillo ni tan mal por la búsqueda de pie grande conseguí esto esto es como algo para no congelarme de frío bueno volvamos a mi casa rápidamente yo creo que estos tres minuticos que me quedan antes de morirme muchachos creo que puedo llegar a mi casa y sobrevivir de pronto si fuera a asesinar al conejo para que me era patas de conejo me veo patas de conejo no no me veo patas de conejo para que me era patas de conejo estaría bien me voy a dejar un poquito de ahí muchachos porque de allá aparecen banshees y las banshees aunque ustedes no lo crean hacen bastante bastante daño y esa uy ahí vi una banshee ahí vi una banshee muchachos con cuidado y ese bicho verde que me deletió de un golpe literalmente me levantó y me estampó contra el suelo la verdad no me lo quiero volver a encontrar jamás en mi vida no sé ese bicho que muchachos estaba totalmente poderosísimo no la verdad no ahorita como estoy en estas condiciones no creo hacerle frente pero para nada ok me quedé sin agua tocó así la vieja confiable sacamos esto para purificar el agua esto por acá uy escuché algo escuché algo como si hubiera sido un dragón o algo así o un hipogrifo pero pues no me gustan nada las cosas voladoras acá muchachos porque así sea un hipogrifo los hipogrifos me asesinan y que es un dragón pues mucho peor ya que puede quemar mis cosas y es lo que no quiero muchachos el dragón puede quemar mis cosas y el hipogrifo me puede asesinar de un golpe porque ya me ha pasado ya un bribón de esos ha venido y me ha traicionado literalmente yo le pasé por al lado y el bribón no me había hecho nada y después le di la espalda y me asesinó y un golpe fue la peor traición que sufrí pero pues bueno que se le pueda hacer a la vida vamos rápidamente a nuestra casa más bien muchachos descansamos allá con nuestro super lo visto muchachos y bueno lo dejamos por acá ya que ya se pasó todo el tiempo como de de videito pues es que no me quiero morir más muchachos sé que ustedes miran hay tan cobarde pero retirarse también es de sabios muchachos ok acá estamos además muchachos se me está congelando el cuerpecito casa del mago ok hogar dulce hogar muchachos volvemos aunque acá también es peligroso hay que tener cuidado muchachos aunque sea mi hogar dulce hogar pero bueno muchachos yo creo que esto sería absolutamente todo por el videito muchachos de verdad espero que les haya gustado muchachos si hayan divertido lo hayan disfrutado muchachos y sobre todo si dan like se suscriben y comparten se agradece absolutamente de todo corazón muchachos activan la campanita para que no pierdan absolutamente ninguno de los videos que suba el canal muchachos y bueno esto sería absolutamente todo por el videito muchachos besos abrazos y nos vemos en el siguiente videito muchachos hasta la próxima adiós muchachos nos vemos despidete adiós adiós nos vemos muchachos adiós